Hypo Salamis Artificial Intelligence, H.I., transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta sus soluciones basadas en inteligencia artificial, para Machine Learning y optimización en telecomunicaciones, o Aplicaciones de inteligencia artificial en las empresas telco. Manuel Rassi, director de desarrollo de negocios de Gurobi, una de las empresas líderes en la producción de algoritmos para la solución de problemas de programación matemática, publicó en su blog el artículo. Cinco áreas clave donde la optimización matemática puede ofrecer beneficios para las compañías de telecomunicaciones. Rassi analiza cómo pueden las tecnologías de optimización matemática ayudar a las telcos a enfrentar los desafíos operativos y financieros de la era 5G. H.I. toma este artículo como base, para presentar el impacto de la optimización en el sector de telecomunicaciones, complementándolo con casos éxitosos reales y aclarando algunos conceptos. Los desafíos abundan para las empresas de telecomunicaciones. El principal impulsor de estos desafíos es 5G, que ha marcado el comienzo de una era de inmensos cambios, competencia y complejidad para los jugadores de toda la cadena de valor. Para seguir siendo rentables en la era de 5G, los CSP, en inglés Communication Service Provider, deben encontrar la mejor manera de utilizar sus recursos y actualizar sus redes para manejar una mayor velocidad de banda ancha, nuevos competidores, tecnologías de vanguardia de la industria 4.0, automatización, la transformación digital y las preferencias cambiantes de los consumidores. Los desafíos operativos y financieros que enfrentan son abordar sus desafíos de red, recursos, regulación, operaciones, ventas y cadena de suministro. Transformar su planificación, toma de decisiones y rendimiento empresarial. Prosperar en la era del 5G y evolucionar con sus clientes. Dentro de la inteligencia artificial, una herramienta tecnológica esencial para las telcos es la optimización matemática, también conocida como programación matemática. Las principales organizaciones de la industria, desde operadores y proveedores de servicios, hasta fabricantes de equipos y reguladores gubernamentales, utilizan la optimización matemática para abordar una amplia gama de problemas estratégicos, tácticos y operativos. Hacer planes y tomar decisiones óptimas y alcanzar sus objetivos de negocio. Cinco áreas clave donde la optimización matemática puede ofrecer inmensos beneficios comerciales para las compañías de telecomunicaciones. Planificación de redes. Gestión de la fuerza laboral. Gestión de la cadena de suministro. Adquisición y retención de clientes y gestión del espectro. La optimización matemática ha demostrado ser una tecnología poderosa y fundamental para las organizaciones en toda la cadena de valor de las telecomunicaciones. El panorama de la industria de las telecomunicaciones está marcado por cambios, complejidad y desafíos sin precedentes. La optimización matemática brinda a las telco la capacidad de transformar estos obstáculos en oportunidades y encontrar caminos hacia la rentabilidad en estos tiempos difíciles. Planificación de redes. Es esencial que las telco planifiquen y desplieguen sus redes 5G para optimizar la cobertura, los niveles de servicio, la demanda y el tiempo de comercialización. Al mismo tiempo, deben expandirse mientras aseguran el retorno de la inversión. Los principales actores mundiales de telecomunicaciones, como Vodafone, ATANT, Nortel y Asian Telecom Company, entre muchos, utilizan la optimización matemática para planificar, configurar y operar sus redes de la manera más eficiente y rentable posible. La optimización matemática es extremadamente efectiva para automatizar y optimizar numerosos procesos de planificación de redes, incluida la planificación de redes de fibra óptica, ubicación de instalaciones, cobertura y frecuencia, radio y la demanda. Las empresas se encuentran en una nueva era con una combinación de desarrollo empresarial y desafíos de demanda del consumidor. Otras herramientas de planificación, como el aprendizaje automático y las meteorísticas, simplemente no son capaces de manejar la complejidad de los problemas de planificación de redes de telecomunicaciones y ofrecer soluciones óptimas. Caso. Optimización de la capacidad de restauración en la red de AD&T. Para garantizar una alta confiabilidad de la red, AD&T emplea dos enfoques básicos, prevenir fallas y responder rápidamente cuando ellas ocurren. Para que AD&T redirija rápidamente el tráfico, en caso de una falla de la red, la red debe disponer de suficiente capacidad de restauración, reserva, para transportar la demanda desplazada. Restnet ha disminuido los recursos de red necesarios para mantener los niveles de servicio existentes. En comparación con la metodología anterior, ahorra más del 35% de la capacidad adicional, capacidad que AD&T necesita para satisfacer el crecimiento de la red. Para el plan de crecimiento de 1998, esto se traduce en ahorros de 800 aumentos de RIN, en inglés Road Identification Numbers, equivalentes a decenas de millones de dólares de capital, que se habrían gastado si los aumentos se hubieran construido desde cero. Esto excluye los ahorros en mantenimiento y otros costos. La capacidad de restauración viene con un costo de oportunidad, igual a los ingresos que podrían generarse, superando con creces el costo de construcción. AD&T puede usar los recursos ahorrados para desarrollar la capacidad de servicio que genera un ingreso anual promedio de decenas de millones de dólares. Gestión de la fuerza laboral Los trabajadores, especialmente los técnicos calificados, son uno de los recursos humanos más importantes, de las telco. Es imperativo que los trabajadores sean asignados y desplegados en los sitios de trabajo de manera efectiva. Las telco utilizan la optimización matemática para abordar diversos problemas de planificación de la fuerza laboral, incluido el enrutamiento y la programación de técnicos y la planificación del centro de llamadas. Con la optimización matemática se puede minimizar los costos de la fuerza laboral, maximizar la eficiencia de los empleados y maximizar la satisfacción del cliente. Caso Programación dinámica de la fuerza laboral para British Telecommunications KLC British Telecommunications KLC, en Adelante BT, emplea a miles de ingenieros de campo en todo el Reino Unido para mantener redes, reparar fallas y brindar servicio a los clientes. Para asignar el trabajo de manera eficiente, BT desarrolló WorkManager WS, un sistema de información que automatiza la gestión del trabajo y las comunicaciones de campo. En 1996, el Grupo de Investigación de Sistemas Inteligentes de BT mejoró WorkManager con un programador dinámico, Dynamic Scheduler DS, basado en una combinación de búsqueda heurística, y razonamiento basado en restricciones. Lanzado en 1997 y llegó a manejar 20.000 ingenieros en 1998. Dynamic Scheduler Unido a WorkManager ahorró a BT en 1998 150 millones de dólares en costos operativos. En 1999, cuando se desplegó sobre la fuerza laboral prevista de 40.000 personas, el sistema se estimaba que ahorraría aproximadamente 250 millones al año. El planificador dinámico, en inglés Dynamic Workforce Scheduler DWFS, consiste en Modelo de optimización Sistema de información e Interfaz de usuario El aumento estimado de la productividad del 15% se compone de un aumento del 11% por la introducción del WorkManager y de un aumento adicional del 4%, resultante de la implementación de Dynamic Scheduler. Gestión de la cadena de suministro Gestión de la cadena de suministro Otra área donde la optimización matemática es crítica para los proveedores Lastelco es la planificación y las operaciones de la cadena de suministro. La optimización matemática permite a Lastelco monitorear continuamente y administrar de manera óptima las operaciones de la cadena de suministro de extremo a extremo, desde la compra de equipos y la planificación de redes de tiendas minoristas, hasta la distribución de inventario, los procesos de logística inversa y la remanufacturación de equipos de alto valor. Incluso en tiempos de extrema volatilidad, interrupción e incertidumbre de la cadena de suministro, la optimización matemática ha permitido a las empresas de telecomunicaciones responder rápidamente a las condiciones cambiantes en sus redes. Los CSP pueden agregar, modificar o adaptar las nuevas reglas de negocio a sus modelos de optimización. Tomar planes y decisiones estratégicas, tácticas y operativas óptimas. Por ejemplo, los CSP pueden controlar y reducir el inventario a nivel de almacenes y tomar mejores decisiones de logística inversa y garantizar la entrega a tiempo de productos y servicios al menor costo posible, mientras controla los inventarios para evitar la falta de existencias. Caso. Un sistema de apoyo a la toma de decisiones para la planificación de la remanufactura en Nortel Networks. Nortel Networks Corporation es una empresa de origen canadiense, fabricante de equipos de redes digitales y de Internet. Para mejorar la planificación de sus operaciones de remanufactura para ensamblajes de circuitos, Nortel desarrolló en 1994 un sistema de soporte de decisiones, SSD. Esto se tradujo en beneficios económicos para Nortel. El ASASTIC incorpora un modelo de logística inversa que permite a los responsables de la toma de decisiones planificar mejor los flujos de productos entrantes y salientes involucrados en la realización de cambios de diseño. El modelado cuidadoso del proceso de toma de decisiones y su incorporación apropiada en las tecnologías de inteligencia artificial fueron claves para la implementación exitosa del proyecto en Nortel. Craig Bell, gerente senior de manufactura de Nortel en el año 2000, escribió, En Nortel Networks decidimos cambiar nuestro enfoque para actualizar y reparar los componentes de conmutación de telecomunicaciones que estaban en los sitios de nuestros clientes. El proceso de actualización revisado redujo los costos en un 25% y minimizó el impacto ambiental de una actualización. Sin embargo, el proceso de actualización puede ser bastante complejo de administrar. Descubrimos que nuestros empleados tenían dificultades para cumplir con el tiempo de finalización, la utilización de recursos y los objetivos financieros. Su principal desafío era hacer frente a la incertidumbre en el suministro de productos devueltos por parte de los clientes. En 1994, Nortel ahorró alrededor de 75 millones de dólares mediante la refabricación. El DCP nos permitió analizar qué pasaría así para las políticas potenciales en términos de su impacto en los objetivos financieros y de tiempo de finalización. Hemos utilizado este sistema durante varios años para ayudarnos tanto en la fase de planificación inicial como para considerar qué acciones alternativas pueden ser útiles durante el proceso de actualización real. Creemos que la transparencia del sistema es un beneficio adicional, ya que hace que las tareas de toma de decisiones en nuestros esfuerzos de remanufactura sean más fáciles de explicar a los nuevos participantes en la toma de decisiones, así como a los gerentes responsables de aprobar los presupuestos de actualización. El DCP representa con precisión nuestra experiencia. Adquisición y retención de clientes Un número creciente de empresas telco utilizan la inteligencia artificial para facilitar las iniciativas de marketing y ventas, como la optimización de las decisiones de marketing. Por ejemplo, con la optimización matemática, las telco dan forma de manera óptima a las campañas de marketing y determinan qué promociones ejecutar, es decir, cuáles paquetes de productos y servicios se deben ofrecer, a qué clientes, cuándo y a qué precio, obteniendo la compensación óptima entre esfuerzo de ventas y costos. Para sobrevivir en la hipercompetitiva era 5G y ganar cuota de mercado, los CSP deben maximizar el crecimiento de los ingresos, atrayendo a los clientes lejos de los competidores y minimizar la rotación de clientes. Con la optimización matemática pueden hacer exactamente eso. Es un ejercicio de gestión de ingresos, en inglés revenue management, y de gestión del cliente. Marketing científico. Las nuevas tecnologías han cambiado la visión del marketing partiendo de un estilo basado en la intuición, la percepción y las buenas prácticas, hasta llegar a un marketing que integra modelos matemáticos complejos, en los que los parámetros se estiman con base en la analítica predictiva, entendida como redes neuronales artificiales, aprendizaje automático y modelos estadísticos avanzados, y las decisiones se realizan con base en analítica prescriptiva, o sea, la optimización matemática. El enfoque general de HAI es conectar modelos analíticos predictivos y prescriptivos, lo que implica una visión holística integrada, espacio-tiempo multidimensional, de toda la cadena de suministro. Los nuevos consumidores digitales son exigentes, tienen expectativas cambiantes, y demandan servicios que resuelvan necesidades complejas y específicas. Para atender esta demanda cambiante, el marketing científico introduce conceptos cuantitativos y los maneja mediante modelos matemáticos. Procesos marcovianos para modelar el ciclo de vida comercial de los humanos. El modelamiento de comportamiento de las personas, en inglés Human Life Cycle, HLC, está orientado a establecer las características que definen su comportamiento en múltiples actividades como puede ser la fuerza laboral a lo largo de su estadía en la empresa. Los clientes de una empresa. Resuelve las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características principales que se deben tener en cuenta en el momento de negociar con una persona? Por ejemplo, contratación de un empleado, la oferta de nuevos servicios a un cliente, etc. ¿Cómo va cambiando el comportamiento de la persona a lo largo de su relación con la organización Life Cycle? Lo anterior sirve de insumo para determinar políticas óptimas de negociación y estimar el valor económico de la relación de una persona con la organización. El proceso a seguir es sistemático e implica la integración de varias metodologías específicas de marketing cuantitativo como valor económico del cliente durante su tiempo de vida, orientado a establecer la máxima inversión que puede gastar la empresa para conservar un cliente, que no debe ser mayor que el beneficio económico que el cliente puede generar a la empresa. Análisis de actualidad, frecuencia y gasto monetario, en inglés Recency Frequency and Monetary Analysis, RFM, es uno de los métodos de segmentación de clientes más utilizados para modelar su comportamiento. El análisis consiste en clasificar los clientes en función de tres variables. R. Actualidad, Recency, tiempo transcurrido desde la última compra. F. Frecuencia, número de compras promedio por periodo. I. M. Dinero, valor de las compras realizadas en un periodo. La imagen presenta un ejemplo de segmentación RFM de clientes, con base en la muestra histórica de las ventas realizadas. Optimización de las relaciones con los clientes. Finalmente, mediante un modelo matemático de optimización, todo se une, el modelamiento marcoviano, la segmentación RFM y el valor económico del cliente CLV. De acuerdo con el estado RFM en que se encuentra el cliente. Caso, Marketing Analytics en acción en Hewlett Packard. HPDirect.com se estableció en 2005 con el objetivo de utilizar Internet para aumentar las ventas. La construcción de esa capacidad resultó ser un desafío, debido a la necesidad de aumentar su volumen de ventas en línea, conversión de visitas a transacciones, visitas de devolución y tamaño del pedido y que estos objetivos pueden traducirse en compras más frecuentes, transacciones más recientes y más dinero gastado por los clientes en cada transacción. Los científicos de datos de HP Global Analytics utilizaron programación matemática y otras técnicas de optimización, construyendo modelos matemáticos que ayudaron a mejorar la tasa de conversión promedio de 1.5 a 2.5 por ciento y aumentaron el tamaño del pedido en un 20 por ciento. Gestión del espectro radioeléctrico En primer lugar, para la asignación de espectro, donde el modelamiento matemático ha demostrado tener un enorme valor, los organismos reguladores de las telecomunicaciones de muchos países, incluida la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, utilizan la optimización matemática para llevar a cabo subastas de asignación de espectro, determinando la fijación óptima de precios y la asignación del espectro radioeléctrico a través de sus redes para que puedan maximizar los ingresos que generan por la venta de espectro a los operadores de telecomunicaciones Ofrecer espectro a los operadores de telecomunicaciones a un precio razonable, asegurando la sostenibilidad a largo plazo del mercado de telecomunicaciones En segundo lugar, la optimización matemática facilita la gestión del espectro. Todos los CSP 5G han adquirido diferentes bandas para desplegar servicios 5G. Cada una de estas bandas se puede usar para diferentes usos, tecnologías y proveedores. Con la optimización matemática, todas estas variables se pueden tener en cuenta para seleccionar rápidamente los factores adecuados para desplegar los servicios 5G con la evolución continua en cualquier momento. Finalmente, HAI es el creador de los cerebros artificiales para las empresas, que resumen la evolución de la programación matemática en la era de la industria 4.0. Muchas gracias por su atención.